Lo que estás escuchando Es lo nuevo Nuevecito del Pumita Cazador Escúchalo bien, te va a gustar Un coche que te ha pasado dicho Nuevecito del Pumita Cazador Y hasta chiquitas chayaron dicho Nuevecito del Pumita Cazador De antes decías que me querías, orgullosa paisanita Hay entre ellas que me amabas, preciosa paisanita ¿A dónde quedaron tus promesas? Ahora dices que no me quieres ¿A dónde quedaron tus juramentos? Ahora dices que no me amas ¿Qué pasó amorcito? ¿Por qué te olvidaste? ¿Acaso te olvidaste de mí? No 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 puede ser Escúchalo, disfrútalo y pídelo cuando quieras De antes decías que me querías, orgullosa paisanita Que ayer decías que me amabas, preciosa paisanita ¿A dónde quedaron tus promesas? ¿A dónde quedaron tus promesas? ¿Ahora dices que no me quieres? ¿A dónde quedaron tus juramentos? ¿Ahora dices que no me amas? Chacur, disfrútalo, 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 disfrútalo Chachucuyoco y orgullosa paisanita Chachuvailucu y pretenciosa paisanita Ayer decías que me amabas, con locura Ahora te veo en otros brazos, sonríete Chachucuyoco y orgullosa paisanita Chachuvailucu y pretenciosa paisanita Ayer decías que me amabas, con locura Ahora te veo en otro brazo sonriente Es el fenómeno musical indiscutible del momento Música Música